Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal, como veis en el titulo vamos a probar la famas La famas, si chicos, me la han dejado por primera vez Y nada, esta partidita que vas a ver ahora va a ser espectacularmente espectacular Porque es que no puede ser mejor, no puede ser mejor chicos O sea que no dejéis ahora el vídeo aquí porque es que es la mejor partida que me he sacado yo con la famas La primera vez, o sea, juego la primera vez, la pongo en mi inventario y pan Partidita, no que me saco Chicos, os recomiendo esta partida, la verdad que la veis mucho Y nada, solamente tengo que decir en esta intro que si queréis entrar en un sorteo de la M464 de 68 En el link tenéis el enlace en el que vais directo al sorteo y tenéis que hacer una serie de pasos Que ya sabéis como va, y si no sabéis como va, pues en un vídeo anterior que pone nueva adquisición y sorteo En ese vídeo podéis verlo y os explico como hacer los pasos, vale Como va a hacer y todo, entonces no hay pérdida No hay dudas tampoco, así que cosas tenéis, todas las cosas tenéis que hacer Así que nada chicos, el link del juego lo dejo en la descripción como siempre Y DC Games y Steam Y nos vemos en el siguiente vídeo, espero que mole el gameplay Y dicho todo esto, disfrutad del gameplay porque vaya tela Bueno chicos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos de vuelta Como ya he dicho, la famosa, la famosa, esta con, con este llaverito No tengo skin, pero bueno, a ver, viene uno A ver como funciona esta, esta famita que nunca he cogido la fama Nunca, 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 nunca había cogido la fama Pero bueno, es solamente con, con el sonido que tiene y tal Eh, una velocidad Siempre, siempre llevo el arma en la mano O sea, el gusto Gol, que ha pasado Este no more Madre mía Esto, esto, me toca poner, me toca poner el filme Me toca poner el filme, a ver Como va las famitas A ver como dispara Vale, 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 vale A ver como va, a ver como va Ahí, la piña está ¡Ay! ¡Cuidado! No sé si es en la mar Y encima no, no tengo, no tengo piña Creo que tengo flashbang Así que no podemos utilizarla Está todo el mundo ahí arriba Vamos a por ahí A ver, vamos a ir Cuidado, hay uno ahí Cuidado Buenísima A ver El llaberito es la polla, eh Cuidado, ahí ¡No! ¡Otra vez! La puta flash, loco He cegado todo el puto, pero bueno Chicos Vamos a hacer Mira, 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 mira Estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí Estaba escondido Una polla Una polla para ti, chaval Una polla para ti Que me vas a matar La tercera baja Y la tercera Vamos a recargar Vamos a recargar Vamos a recargar un poco La cuarta baja Aquí Al rangelito no lo mata nadie Al rangelito no lo mata nadie Chicos Tengo que decir Como siempre El micro No sé qué le pasa Me he cargado ahí tres Con un cargador Y Tenemos el poder Lo más No Lo más Lo máximo Pues nada La fama Que inútil Que inútil soy Que inútil Que inútil soy Ahí no hay nadie Aquí sí Ya he cogido el truquito A la fama Y mañana soy Soy con Los que lo tengo Vamos a recargar aquí Porque tenemos el doble aquí A ver si podemos cargar A los A los A los Que se ha sacado A mi compañero Cuidado 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 Que ese es bueno Con el franco Y nos pueden cargar Ese ya nos ha cogido Nos libramos Nos libramos Nos libramos Nos libramos A ocho balas ¿Tiene? A treinta balas Vale, vale, vale Le hemos dado Le hemos dado Le hemos dado Lo que pasa es que no tengo franco Y de ahí Tengo que ir balita, balita Tengo que ir balita, balita Se va a matar Ha tirado una piñita Cuidado con ese Cuidado con ese Ese estaba muerto Había otro Había otro Había otro Había otro Chicos No tengo bala No tengo bala Hay un Quiero un arma Quiero un arma Quiero un arma Quiero un arma La pena venta La pena venta ¡No! Necesitaba un arma Chicos Necesitaba un arma Y no había No había ninguna No había ninguna Tengo el poder Chicos Todavía A ver como acabamos Esto creo que Va a ser un poco Rapidita La partidita Madre mía Que ha pasado Pero la jamás Ha sido Si nos da tiempo Me echo otra Pero bueno A ver si Si da tiempo Esto es muy rápido Me estoy cargando La gente Muy rápido Miraos Cuidado Tengo que matar Tengo que matar Ahí Estamos a borde de bala Tirao Entra uno Otra un Ah no Vale 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 Guay 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 Estoy a 10 Estoy a 10 de vida Estoy a 10 de vida Estoy a 10 de vida Tiro flashback Ciego a todo el mundo No me he cegado a nadie No me he cegado a nadie Ahora sí Ahí está Que buena Que buena Que buena Vamos a escondernos aquí Vamos a escondernos aquí Vamos a recargar A ver Esto es el Seguimos con Con el King Ahí está Ahí está Matieron flash Pero no me he cegado No me he cegado Ahí está Cuidado 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 8 8 está muy bien 21 4 8 Ahí está Vamos Vamos Nosotros podemos Nosotros podemos Nosotros podemos Ganar esto Perfectamente A ver Vamos 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 Esta es nuestra Buenísima Este también es bueno Ahí está Qué bueno Chiquillo Me cago en 10 Ese Bueno Nos tiramos por aquí Mira 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 Que te he pillado Que te he pillado Cuidado Que puede venir Cuidado Que puede venir Ay Madre mía Ay Que te he matado O sea Cuanto 27 Chicos Esta es La mejor partida Tío O sea Es la mejor partida Que me estoy sacando Madre mía Llevo unas Llevo unas Que flipas Entre La La AKS Y esta Ahí está Qué buena Qué buena Es que Me estoy salvando De todas De todas O sea Me estoy salvando De todas Locos Vamos a hacer Vamos a hacer Las últimas Baja nosotros Vamos a Vamos a Es que voy 31 O sea 31 Que el segundo Va a 13 Locos Llamarme genio O algo Porque es que Llamarme Messi Ese no me lo esperaba Ese no me lo esperaba Y vamos nosotros Por nuestro pavo Aquí Por aquí Quedan Tres bajitas Solamente Dos bajitas Y no me da tiempo A ver ninguna Voy a ir por el arma En la mano A ver si me va Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Bueno chicos 32 4 11 32 4 11 Chicos O sea Es Una locura Lo que me ha sacado Aquí ahora Es una locura Me ha gustado Es que Chicos 32 Y el otro 15 Y el primero Va a 14 Locos Chicos Espero que haya molado Este gameplay Que os haya molado Que os sirva de ayuda Que os motive Ahí con Zula Y nada Las mejores puntuaciones Podéis enviármelo Por los comentarios Por Por Instagram Por Twitter Mira lo que me he hecho Y yo lo marcaré Aquí en mi vídeo ¿Vale? Yo creo que voy a hacer Una serie de las mejores Tops De jugadas Que me mandéis ¿Vale? Como me he hecho así 8 y 7 Y madre mía Eso está contando Chicos Nos vemos en los siguientes Espero que haya molado Suscríbete Si no lo está Y si se mola Pues me alegro Y nos vemos en los siguientes Os amo Adiós ¡Suscríbete!